Cornada mortal en el pecho. Que le cuesta la vida a esta mujer. Todos los tonos la veías. Otro hombre resulta herido también en Alicante. Vieron que estaba herido y lo sacaron. Y se subió arriba a la grada. Y desde arriba se hartó y se metió dentro. Ya ha sido dado de alta, pero la preocupación se extiende en festejos como este, los Bous Alcarrer. Un joven de 24 años también falleció. Y en la Comunidad Valenciana son siete las víctimas mortales en festejos taurinos. Por eso la Generalitat ha convocado una reunión este lunes. En la seca Valladolid hubo dos cogidas mortales recientemente. Cornadas. ¡Ay, la mata, la mata! O traumatismos. Imprudencia o mala fortuna. Lo cierto es que los festejos taurinos dejan un verano negro con al menos 11 muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!